Ah, qué inteligente eres, ¿no? Y eso que está con ropa. A le digo, Monchi tiene buena memoria, ¿no? Sí, y habilidades sociales. Y habilidades, no, no. Que nos tiene que ver la historia del tomatito. ¿Y qué significa el signo de tu polera? Preguntan también. Esto es lo que se conoce como parte de un yantra, que son de distintos tipos. Esto es la simbolización de cuando la materia, la energía, ¿cierto? Todos se juntan y es OM, que es AUM en realidad, es A-U-M, que cuando se lee en conjunto es OM. ¿Y cuando se repite? Cuando se repite, crea un estado vibratorio que obviamente permite trascender ciertos estados de conciencia. Y representa lo esencial y lo básico porque supone que es la sílaba primigenia de donde surge todo. Y es por eso que ese sonido es el que imita las campanas. Claro, o premio Nobel, ¿cierto? De ciencias, cuando alguien descubrió el efecto Doppler. Era cuando se estaban alejando las galaxias y descubrieron el Big Bang. Dijeron, hay un sonido, lo descubrieron a partir de un sonido que persistía desde la creación de todo. Y ese sonido es muy parecido a OM. Miren, los copos lo descubrieron antes de los microscopios. El que sabe que se sepa, dos mil quinientos años antes que el mar. No, quinientos, no, quinientos. Escucha el mantra de Gilberto. Las canciones de los Beatles. Oh, pero obvio, porque también tuvieron todo un encuentro. No es Oma. Es el de los cogollitos. Busquese algo de Krishna Vás para iluminar esta parte. Muy bien, señor. Tenemos más ejemplos de cinco imágenes. Por favor, vetele al platiciador, director. Mira, atención, lo que estamos viendo ahí... ¿Quién es? Es un religioso austriaco. Este ejemplo no es menor. Les paso a explicar por qué. Este hombre... Mira, esa es la foto de cómo lo recordamos. Y por eso les decía que tratan de, con un paisaje de fondo, tratar de encontrar una imagen muy similar a como se les ha recordado. Es parte de la estrategia de aquellos que en vida han hecho el ejercicio. Y una vez que han muerto, vuelven a tratar de comunicarse de la forma más límpida posible. Este hombre ya había hecho ejercicios de cinco imágenes. O sea, ese hombre que está ahí, ese sacerdote, había hecho los ejercicios de tratar de encontrar imágenes de muerto en, obviamente, el sinfín que se provoca en la monitoreo o pantalla de televisor cuando lo confrontas a una cámara que registra video. Él dijo, al pasar al otro lado, yo voy a tratar de entender cómo mejorar el sistema. Y estos, ¿cómo decirles? Estos consejos que les dijimos, cómo captar mejor una psicomagen, que póngala hacia ciertas esquinas del monitor, la cámara de video, en fin, los dijo él, desde el más allá. Él cuando murió, siguió comunicándose con sus alumnos, diciéndoles, creo que la mejor manera en que se vean las imágenes de este lado, donde yo ahora me encuentro, es apuntándose a cierta esquina, la esquina superior derecha o la inferior izquierda, que es donde se produce un look mucho más potente respecto a la hora de captar imágenes de este tipo. Él siguió comunicando con sus alumnos, y ese hombre que vemos ahí, en vida, ejercitó este tipo de experimentos, y luego, al pasar al otro lado, él comenzó a llenar de consejos. Seguimos viendo imágenes, por favor, captadas por quienes se dedican a esto 24-7 a la semana, por favor. Otra mujer sonriendo, dime, ¿eso es producto de una imaginación, Felipe, o eso es una mujer con su cabeza inclinada hacia adelante, sonriendo? Todo el rato. Como asomándose, porque mira, hay algo que no es curioso, cuando decimos que la cámara apunta desde un ángulo que va hacia el ángulo superior derecho de la pantalla, ella estaría como mirando la cámara, fíjate. Era como si ella viviera en el televisor, por así decirlo, y estuviera mirando directamente a la cámara. Obviamente la cámara no la capta como mirando de frente, porque en realidad no la está apuntando ella, está apuntando el monitor. Pero ella, mirándose a nuestro mundo, vería, obviamente, derecho el lente de la cámara que revela la imagen que estamos atestiguando en estos momentos. Total, eso no es una mancha. Si eso es una casualidad, estamos hablando de una cantidad de probabilidades así, pero infinitas, gugulianas, para poder captar una imagen de esa categoría. ¿Es Virginia la del video? Preguntan. Por el número Google, que es un 10 con 100 ceros, elevado a 100 ceros. Dígame, maestra. Que preguntan si es Virginia la del video. ¿Se parece? Uy, se puede sentir bien. Los rubios. Tiene un toque, sí, veía más morena a la otra. Antes de la operación. A ver, sonría Virginia. Ahí, 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 está. Porque hay un parecer. Y la cabecita para adelante. Todo calza. Y ahora para arriba. Diga, bueno. Vive adentro de un televisor, usted. Atención. ¿Pero eso dice que es tele? ¿Se acuerdan las niñitas que estaban paradas y que incluso uno decíamos que en el paso de dos o tres cuadros parecía ser un gesto de mover una de sus manos como haciéndose y saludando? Sí, pues. ¿Qué me dicen de este hombre, que es una de las más impresionantes jamás captadas, que se gira, fíjate? Gira la cabeza. Dime qué es esto. Lo captaron solo en una pieza. Como la profecía. Exacto. Parecido. No, eso es el exorcista. ¿El exorcista? Oye, ¿y Newton? ¿Cómo Newton? Pero peguen el palo, peguen el palo, Juanjo. Me falta comer. Vamos con el siguiente. Este te pasaste, mira. Mira, mira, mira. Mira, está pasando cuadro a cuadro. Charlie Chin. Y mira, en esos tres cuadros logra girar la cabeza. Una cosa es que una mancha, por casualidad, termine dibujando un rostro o algo que nosotros interpretamos como un rostro. Pero fíjate que esas manchas secuencialmente sigan manteniendo la armonía del dibujo de la cara de una persona girando su rostro hacia la izquierda, obviamente dentro del eje de la persona, para la derecha, para quienes miramos el monitor. Eso ya rebasa todo estadística de casualidad. Pasa a ser animada. Pasa a ser animada, absolutamente, sí, señor. Bueno, aprovecho de recalcarse algunas personas que se están sumando recién a nuestra sintonía. Seguramente, si usted se asoma en Internet y es un buen navegador, un buen internauta, ha descubierto que hay una fecha coincidental para el próximo viernes, que es el 11 del mes 11 del año 2011. 11 del 11 del 11, para muchos que son estudiosos de la numerología, el 11 hay una relación sobre las aperturas de portales, vórtices, vórtex, tiene muchos nombres que parecen sacados de la ciencia ficción, pero que existen, créeme, hace décadas, por no decir centurias. Se habla de que bajo ciertas condiciones de invocación, como hacían los antiguos alquimistas, como hacían los antiguos hechiceros medievales, que uno, con ciertos elementos, que parece casi como de hechicería, son capaces de invocar una gran cantidad de energía en un punto. Usted ha hecho este experimento que con una lupa, usted cuando uno quemaba hojas de diario, en fin, oh, bichito, lo más malo, pero no hay que hacerlo. Uno logra concentrar en cierto ángulo que todos los haces del sol se logren concentrar en un solo punto. Lo que hace en este ejercicio de las personas que ha invocado, como un láser, es azul. Claro, es juntar toda la energía en un punto para ahí precisamente abrir una puerta. A veces esto sucede de forma natural, que es lo que debiera pasar el próximo viernes. Muchas personas en estos momentos están viajando desde el viejo continente y hacia los reductos de nuestro propio país, porque se están instalando, gracias al ofrecimiento de estos tours esotéricos, a lugares como San Pedro de Atacama, donde claramente el magnetismo de la Tierra actúa con un poder como de concentración de lupa, como le explicaba. Zonas calientes. Están viniendo hasta acá porque el viernes no se quieren perder. Nuestra querida Janine, no por nada, como todo calza, va a estar casualmente en San Pedro de Atacama el próximo viernes. Ella va a llegar con una energía en donde todos van a tener que tocarla para recargarnos. Sí, buena idea. No, pero tocarla así del hombro. Ah, qué fome. Bueno, obviamente mañana tenemos una nota. ¿Y saben cuáles son las buenas noticias? Esta es la primera de muchas fechas positivas, todas ellas, que se vienen de aquí en adelante. Y además, más encima, el once contra once, los equipos de Chile que juegan. Todo calza. ¡Nuestra solidad! ¡Nuestra solidad! Oye, y si yo digo, once del once del once y lo sumo, ¿cuánto da? ¡33! ¡Todo calza! ¡Todo calza! ¡Todo calza! ¡11 menos 5! Exactamente. ¿Y qué número hizo el número once, Sala, con Churur Guay? Y mañana, el pasado mañana, el encuentro. Y el día viernes a eso, a las 5 de la tarde, ¿qué vamos a estar haciendo? ¡Tomando once! ¡No, ya, hombre, hombre! ¡Todo calza! 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 ¡Dígame si es mentira! ¡Ya, basta! ¡Basta, basta, basta! Y las patitas de las Javier Azores, que son un once también, las patitas. ¡Todo calza! ¡Todo calza! ¡Todo calza que se sepa! Amigos míos, las buenas oportunidades, las buenas nuevas, comienzan probablemente este el próximo viernes, pero mañana, adelantándonos lo he hecho para que usted esté bien preparado, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la mejor manera de recepcionar esto? Mañana, la gran nota que hemos preparado para usted, y el viernes, el ejercicio en vivo. ¡Un ritual! Para ustedes. ¡Que se sepa!